Quiero comprendas que tu amor ya se acabó No quiero verte y te llena de mi corazón Me abandonaste cuando te necesitaba Y como un niño por tu amor loco lloraba Ahora regresas con tu cara de primera señora Vete tranquila, mujer mala pecadora Hoy tengo un amor que si me llena No es tarde cuando la dicha llega Mujer mala pecadora Vete no te quiero ahora Mujer mala pecadora Conmigo fuiste traidora Mala mujer Vete mala pecadora Vete no te quiero ahora Muchos me hiciste sufrir Ahora me tomaré Mujer mala pecadora Mujer mala pecadora Mujer mala pecadora La cumbia, nació de un romance La luna y su madre, su padre, ese llanto de hielo pladero La cumbia, se mete en la zona El que ella apoyera, se va a resucitar la regla sucera La luna y su madre, su padre, ese llanto de hielo pladero La cumbia, su madre, su madre, su madre, su madre, su madre, su madre La cumbia, su madre, su madre, su madre, su madre, su madre El directo se creyó, te llenó la bachatera ¡Venga! ¡Y es Kiki-Ko! ¡Una que es la espinja! La fuerza musical de Centroamérica Buen momento de conocernos, buen momento de encontrarnos Buen momento de conocernos, buen momento de encontrarnos Me enamoré de ti, yo de ti me enamoré Tú me engañaste a mí, y por eso yo me dejé Mujeres, mire, 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 m Pongan atención señores Lo que les voy a contar El merengue es caña brava Y es muy rico pa' gozar Pongan atención señores Lo que les voy a contar El merengue es caña brava Y es sabroso pa' bailar ¡Ey, ey! Y así no va a pasar a gente Y así no va a ir a la gente Pongan atención señores Lo que les voy a contar El merengue es caña brava Y es muy rico pa' gozar ¡Ay! Pongan atención señores Lo que les voy a contar El merengue es caña brava Y es sabroso pa' bailar Caña dulce Caña brava Caña dulce Caña brava Dame un trago De tu caña Dame un trago De tu caña Y llegó Porque está Premium La consentida del Salvador Y Centroamérica ¡Ey, ey, 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 ey!